¿Qué es el problema del recurso hídrico? Yo creo que en esto hay que tener una posición optimista, estamos frente a un problema y tenemos en la región todos los medios para resolverlo de una manera adecuada, de tal forma de que cuando se produzcan cambios en las precipitaciones, la región esté preparada para enfrentarla. Desde ese punto de vista hay un programa de embalses, hay programas para instalar desaladoras, agua potable rural que es lo que nos congrega hoy día aquí en Olmue, donde hay un congreso internacional con presencia de todos los países de América Latina, más países de Europa, de África, que están analizando una experiencia muy motivadora, porque aquí son las comunidades las que resuelven el problema y como alguien lo dijo en el discurso inaugural de este congreso, se está cambiando el concepto de la competencia por el concepto de la colaboración. Y eso es un signo muy relevante para lo que tenemos que hacer en el ámbito de la búsqueda de soluciones respecto al agua. Eso es lo que estamos haciendo. Gracias.